¡Vamos arriba! ¡Let's go now! ¿Cuál eres y sabes que nunca te va a juzgar? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Piense en su mejor amiga. Sí, esa misma. La que la acompaña a todas. La que te mira y sabes lo que te quiere decir. Y es casi como parte de tu familia. ¿Ya pensó? Continuemos entonces. Ahora, en alguna de las locuras que han hecho, eso mismo que pasa en este segundo por su mente, es lo que usted va a ver a continuación. Algunas de las maneras extrañas que nos comportamos solo con nuestra mejor amiga y que muchas veces los hombres no entienden. Solo aquí, en Mañaneros. Y es que si de fotografías hablamos, no nos basta con sacarnos fotos ridículas. También cuando estamos separadas, nos enviamos fotografías con las peores caras. Por eso, en el sexto lugar de nuestro ranking, tenemos a... Enviarse fotos feas. En quinto lugar, existen cosas que solo las dos entendemos. Una de ellas son los sobrenombres que nos decimos, que si otras personas nos los dijeran, sonaría extremadamente extraño. Llamarse la una a la otra por nombres tiernos. Hola, Chinchita, ¿cómo estáis? Bien y tú, mi gorda hermosa. Aquí, pero más bien. Oye, cuéntame, ¿qué estáis? Acá, no, trabajando como siempre. Ay, linda, qué buena. Y es que somos tan buenas amigas que nos reímos de todo. Incluso si la otra hace algo fuera de lo normal, pero siempre dentro de la buena onda. Por eso, en cuarto lugar, nos encontramos con... Reírse de la otra cuando hace algo vergonzoso. Y es que tenemos tanta confianza que la sentimos prácticamente una hermana, Incluso hasta le contamos cuando estamos en nuestros días. Por eso, en tercer lugar, se encuentra la frase... Compartir demasiados datos de las funciones corporales. ¿Estás bien? Está ahí como pálida. ¿Te sentís bien? Sí, o sea, más o menos. Estos días estaba un poco enferma del estómago porque el otro día fui y comí ciruela y no, me sorprende se me paga el estómago. Muy humana. Así me fui por el baño. Y lo que viene ahora. Lo hacemos solo cuando es nuestra súper mejor amiga de la vida. Ir al baño juntas, entrar juntas y conversar incluso con la puerta abierta. Por eso, en segundo lugar, nos encontramos la frase... Hacer pipí en frente de la otra. ¡Ay, ya! Te quedo bien. ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Ay, espera! ¡Sola! Yo no tengo sexo. Oye, amiga, ¿qué? ¿Te dejaste en tu infancia? Ay, otro, demasiado domino. Yo no lo toro. ¿Qué pasó? Y finalmente, me imagino que todas están esperando el primer lugar. Para los que piensan que las mejores amigas solo somos capaces de hacer locuras, le cuento que también somos las únicas que le decimos a nuestra mejor amiga las cosas al pan, pan, vino, vino. Así tal como tienen que ser, con toda la honestidad del mundo. Por eso, en primer lugar, dejamos la frase... Decir las cosas tal como son. Amiga, mira, este libro tiene que me compré. ¿Te gusta? No. La verdad, está horrible. Las rayas ya pasas de moda, el color no hay que ver, te ves gorda, el estraples. ¡Uf! ¡Qué mal! No, no, no. Pero míralo bien. No, no, es que no hay opción. Cámbiatelo. Cámbiatelo ahora. Me imagino se sintieron identificadas con más de una amiga y en este mismo instante deben estar enviándole un mensaje y contándole a su amiga que se acordaron de ella por una nota que vieron en Mañaneros. Pero, ¿se le ocurre alguna otra frase que le recuerda la relación que tienen con su mejor amiga? Porque lo que es a mí se me viene mucho a la cabeza. Por ejemplo, la manera en que nos reímos solo cuando estamos con nuestra mejor amiga. Amigas por siempre La verdad es que la nota era bien clarificadora Y yo aquí en el canal lo veo Cuando andan todas pa' un lado, pa' arriba, pa' abajo, juntas Se dicen te quieres, se mandan besitos ¿Por qué son tan así? Te quiero, amiga Es que hay actas cosas que uno no puede hacer con la pareja Por ejemplo, yo voy con mi amiga al baño y conversamos Y de a lo menos uno está haciendo pipí y la otra está conversando Pero por ejemplo, con mi pareja Él no soporta ni escucharme No me deja No puedo hacerlo con Javier ¿Por qué? ¿El chorrito? El chorrito de... ¡Caera! Y me sube el volumen No quiero escucharte Así, con mi amiga no le molesta Vamos a algo Vamos de... Por parte A ver La número uno Al hombre les parece muy raro que nosotros nos digamos constantemente a nuestras amigas Te amo cuando colgamos el teléfono O amiga, te quiero mucho, nos vemos mañana, besos Es como una firma Y nos parece como raro que nosotros... Porque ustedes no están acostumbrados a decirle a sus amigos que los quieren Sí, porque como son palabras que uno las tiene reservadas Para ciertos momentos como que hay un número limitado de te amo ¿Qué? ¡Mentira! Entonces uno tiene como que la... Se te acaban los te amo Para ciertas personas Sí, claro Tiene una... Pero yo le tengo cariño a mis amigas ¡Exacto! Se me acabaron los te amo, así que no puedo decir más ¡Exacto! Pero además, mira, uno tiene la mejor amiga del colegio Ya Ya Algunos que estudiaron en básica y en media en distintos colegios Sí Y en el mismo sí que tengo mi mejor amiga del colegio Tengo la mejor amiga de la universidad Ya La mejor amiga del barrio Ya De pega La mejor amiga en la pega La pega Que además, en una pega, después en otra pega y en otra pega Y la sigo manteniendo y la quiero Y esa... Y ese decir te quiero es tan bonito Es bonito saber también que alguien te quiere más ya de que... Y que te eligió Porque la familia, por ejemplo La familia uno no la elige, la familia uno no la hace Claro Y eso es un lazo indisoluble porque no se quiere mucho Pero con la amiga en la pega Los hombres se lo cuestionan constantemente Hacer pipí en frente de la otra ¡Tapelú! Uno hace pipí al lado del otro a cada rato No, pero ir al baño a dos O sea, por ejemplo, si estamos todos... ¡Conversar! Que se cambie y vamos al baño y vamos a las dos Y seguir conversando Una hace y la otra la mira de frente No, la otra la entretiene, pues La entretiene La entretiene ¡Uy! Está sentando ¿Qué va a hacer pipí? Y seguís pelando Porque en el fondo no querís terminar la conversación Entonces, yo soy al baño Por favor, acompáñame y seguimos conversando Y que recuerde que todo es un tema La verdad es que el otro día Estáis sentadas y el otro así conversando Es que ustedes son envidiosos Porque como hacen ahí, parados ¿Qué? ¿Cómo envidiosos? En cambio, nosotras ahí Sentaícas Pero nosotros podemos hacer cualquier parte Porque tenemos largador Sí, pues nosotros también conversamos Oye, ¿qué tal esto? Pero no pedimos a alguien para ir a conversar al baño De hecho, hasta cruzamos los... Mira, llamársela una a la otra Por nombres tiernos Uno generalmente a sus mejores amigas Le pone sobrenombres que son como tiernos ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, yo mi amiga Verna Nunca le digo, casi nunca le digo Verna Digo Lauri No tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiendo? Porque hay una anécdota Hay una anécdota Y es Lauri Lauri Ya, pero eso no es de tiernos Pero es típico decirle Hola, gorda, ¿cómo estás? Y no sé qué De amiga Es como con la pareja Lo mismo Tessy ¿Cómo está Tessy? A la Tessy Amigui Amigui No, yo no soy buena para eso No, amigui No, para poner sobrenombres No, no, veo a Lala diciendo Gorda, amigui Te falta corazón Brilla como el viento Brilla como el viento Tengo amigas que me han pedido Que tenga más corazón incluso ¿Qué? Que sea más como de piel Que sea más bonito ¿Qué? Pero ¿qué onda? Llámame con nombre Ah, no Tierna Y el siguiente, mira No, suficiente Darse mimos en el sofá o en la cama ¿Cómo mimos? Ya, pero No, pero como Pues de repente cariñosas Se tocan el pelo Sí Pero yo pensaba que era como mimos Así como Ya, pues Yo pensé No entiendo nada Es como Se salió bien Se salió bien